Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme esta noche, ya martes 28 de mayo de 2024. Hola Paco, buenas noches, mucho calor. No llovió aquí por el lado poniente con medio pringo, diríamos. Pero bueno, ojalá que les haya llovido de la zona oriente o fue general la lluvia. Buenas noches Graciela, ¿cómo están? Bueno, pues ¿qué creen? No decíamos, estuvimos en un debate. Ay, Betillos, ¿qué pasó? Desde Jardines del Pedregal, ¿qué creen que pasó? Bueno, pues que sí, los maestros se van a hacer un ladito para que la candidata de la coalición sigamos haciendo historia, pues tenga su cierre de campaña en la Ciudad de México. Y hoy en la mañana apenas estaban diciendo, no nos salimos, somos, no queremos, etcétera, etcétera. Incluso por ahí trascendió que les habían ya ofrecido un 13% de aumento, 10 al salario, 13 en prestaciones, o 11, creo que era 11 en salario, 12 en prestaciones, etcétera, etcétera. Y pues no había pasado mucho tiempo, hicieron, abrieron todas las, ahí en la Ciudad de México, ahorita hablamos de acá de Tuxta, que lo tienen prácticamente colapsado. Bueno, pues empezó el tema con el, abriendo los torniquetes de varias estaciones del metro, y bueno, ahí estuvieron haciendo, bloquearon calles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya por la tardecita, como decíamos, yo bien que, lo comenté con algunos compañeros, les digo, o se retiran en la noche o se van en la madrugada. No se van, se quedan en plantón, eso no le atiné, pero sí sabía yo que se iban a, o sea, sí era obvio cuál fue todo el origen de la manifestación, y que están, pues sirviéndole al gobierno en turno. Y sí, se van a ir, incluso están esperando a donde les ordenan replegarse, ¿no? Esto lo dio a conocer allá el secretario, dice que después de que tuvieron una mesa de trabajo con la secretaria de Gobernación, que donde abordaron, dice, temas de justicia social, le acordaron que van a mantener el plantón hasta atender todas sus demandas. El líder de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández, dijo que tiene garantías de seguridad y que no caerán en provocaciones, pues, ¿cuál provocaciones? Si son lo mismo. Bueno, durante el meeting de mañana, este, y bueno, dice que van a tener una, se van a reubicar o hacia los portales del Zócalo, o a ver dónde se, se, este, repliegan, ¿no? Que están esperando, este, pues, la dirección política del CENTE definirá si es hacia atrás, dice, hacia los portales del gobierno, este, y bueno, van a ver hasta dónde se va, se van a ir, van a, están levantando ya sus, sus, este, sus casas de campaña y todo, van a dejar libre el Zócalo, de hecho ya hasta quitaron las vallas metálicas que resguardaban el Palacio Nacional, y bueno, todo listo para que llenen absolutamente el Zócalo, ya están saliendo de todos los estados una serie de, de camiones de aquí, aunque no hay gasolina, bueno, pues, sí consiguieron gasolina, y se están yendo ya de aquí varios camiones para el meeting de, de, o la cuota que tienen que mandar cada gobierno para el meeting de, de cierre de campaña. Bueno, pero mientras esto sucedía, fíjese que maestros, en uno de los bloqueos que estaban ahí, pues, una señora se le ocurrió querer pasar, Verónica Arellano, este, y pues que ahí se les metieron los, les metieron los maestros, y que uno de ellos le empezó a golpear en su parabrisas del carro, este, se asustó la señora, salió para platicar y decir, bueno, ya me voy para atrás, ya, ya, este, tengo que trabajar, dice que les decía, este, respeten, no les gustó, se abalanzaron los maestros sobre el automóvil, obviamente nada de policías, nadie hizo nada, todo, y que le rompieron su parabrisa un, un maestro ahí de nombre Kevin, o no sé cómo se dice, Kevin, este, maestro de educación física, comenzó a golpear el parabrisas, según narra la señora, le colocó un cartel, dicen, el parabrisas es automóvil, y bueno, se fue el señor, estaba muy enojada la señora por esta agresión, dice esto, si en verdad era una marcha pacífica, esto no debió haber pasado, dice la señora, pero bueno, es que no ha vivido acá, ¿verdad? Aquí tiro por viajes con los maestros, de hecho ya hay hasta un, los mismos compañeros de los medios de comunicación han sido agredidos, al grado de que ya son muy pocos los que, porque ya se vuelve de alto riesgo, ir a sus conferencias, ellos convocan a las conferencias de prensa, etc., pero luego, este, terminan en algunas broncas, este, y bueno, el maestro Kevin se salió, nunca fue detenido, después, ya sabe usted, ya cuando acabó todo, llegan la policía, y ya, este, auxiliaron ahí a la señora, ya retiraron a los manifestantes de ahí, etc., pero pues ya, al niño ahogado. Bueno, ¿y qué pasó aquí en Chiapas? Pues hoy, obviamente, bloquearon por varias horas la salida poniente de Tuxtla, a la altura de la Pochota, mantienen el plantón, este, frente a la planta de distribución de Pemex, y bueno, finalmente, como a mediodía, o como a la una, dos de la tarde, abrieron el paso a la Pochota, yo creo que el calor también los mata ahí a los maestros, este, y dijeron que no se van a retirar, que van a seguir en plantón, este, para seguir presionando al gobierno, este, también tomaron las instalaciones de la Torre Chiapas, pues ahí la gente, pues ya, ni, ni llegó a trabajar, ahí están todas las oficinas administrativas, está ese mapa y todo eso, por si va a hacer usted un, algún, este, que es una tontería de tener todas las oficinas en un solo lugar, es prácticamente un dulce para todos los manifestantes, los rodeas, y ya dejas a todos atrapados en la Torre Chiapas, ¿no? Nada más que, bueno, a esa torre, como todos los mundos sabemos, este, la hizo Juan Sabines, este, para apoyar a Salinas Pliego, y ahora ya parece obligación de los gobiernos estatales de estarle rentando las oficinas a, a este, a este señor, y bueno, todos están ahí amontonaditos, pues es fácil que uno, cualquiera llegue, les cierra la puerta y dejan a los trabajadores, este, atrapados, ¿no? Y bueno, habían dicho que iban a impedir el acceso a las instalaciones del aeropuerto, parece que ya no se cumplió, pero evidentemente lo que ha causado un caos, y sigue siendo un caos hasta el momento, hay unas colas enormes en varias gasolineras, se habla de que ya están viniendo pipas, este, pero que lo que llega, pues ya se hizo una compra de pánico, este, seguramente se va a volver a acabar la gasolina, hay que tener paciencia, este, y bueno, con la pochota, con la, pues, decenas de carros que venían de la costa, de Coita, del Soconusco y todo, pues se quedaron varados ahí, la gente tuvo que caminar como dos kilómetros para transbordar otro vehículo y llegar a su destino. Pero bueno, esto, esto ocurría, y ya los transportistas de varias rutas foráneas y locales, pues ya suspendieron el servicio, esto dicho por Sergio Rayo Cruz, que es presidente de la integradora transportista de carga y pasaje en Chiapas, ahí exigieron a las autoridades estatales y federales que apliquen la ley, dice, pues los bloqueos afectan a la economía de los chiapanecos. Dice, Sergio Rayo dice, lo que debían de hacer los, el gobierno dice, es tomar alternativas con los directivos de Pemex y que den facilidades para que los distribuidores de combustibles que vienen de Veracruz descarguen de manera directa en las gasolineras, ya saben que tiene que pasar por ahí para que chequen si realmente traen el producto, cuánto producto, etcétera, etcétera. Y bueno, el problema es que dicen, bueno, que ya vengan y descarguen directamente en las gasolineras y dice que ya se paralizaron los servicios foráneos de algunas unidades que hacen las rutas de su Chiapa, Chiapa de Corzo, San Fernando y en Tuxtla, la ruta 45, la 60, la 122, por mencionar algunas que ya tienen problemas de combustible. Ahorita mismo hay una gran cola desde Chapultepec hasta la 28 de agosto, esperando la gente por una gasolinera que tiene combustible, seguramente se le va a acabar. Y bueno, lo que piden también los empresarios que emitieron un comunicado, pues que las autoridades resuelvan este problema. Lo que están pidiendo los maestros es una reunión tripartita, dicen ellos, que los recibe el gobierno del estado, mientras allá en México lo recibe el gobierno federal, que se restablezca, dice la mesa Chiapas, y bueno, que no ha habido acercamiento con las autoridades y que por eso están asfixiando al estado. ¿Cuál es el problema? También le puedo comentar, bomberos ya dijo que nada más van a atender cuestiones de mucha emergencia y de mucha necesidad, que ya no van a ir por el gatito a rescatar al perrito, ni cositas así de incendios de pastizales, etcétera, así que salves de quien pueda. Bomberos dice, solo iremos a sofocar algún incendio que de verdad sea muy importante, porque ya no tenemos gasolina. De la misma manera están las corporaciones de seguridad, como la Cruz Roja, todos están racionando su combustible en la medida en que haya una solución a toda esta problemática. Y bueno, como va el asunto, hasta el acarreo se va a ver comprometido para el 2 de junio, si realmente, no sé, ya se me hace muy raro, porque si algo requiere urgente o morena por la cuota de votos que está pidiendo esta coalición de Chiapas, es un millón ochocientos, un millón novecientos mil, y para eso obviamente se necesita movilizar a las personas, llevarlas a votar a su casilla, amén de todo lo que usted ya sabe y se imagina, bueno, pues hasta eso va a estar medio comprometido, o el transporte les va a cobrar el doble, o van a decir, pues no tengo para la gasolina, y se viene el 2 de junio, no sé, se me hace raro y extraño que se vayan a quedar hasta el 2 de junio cuando son las elecciones. Por este tema, digo, que se queden en la Ciudad de México no hay ningún problema, pero acá, por ejemplo, con este tema de la gasolina, sí está muy raro, muy difícil, porque luego cuando los maestros se enteren que si empiezan a llegar el abasto por las pipas, seguramente van a tomar las gasolineras. Entonces se trata de crear el caos para que los atiendan, entonces vamos a ver en qué queda por lo pronto, pues tomen sus precauciones, si no tiene usted que salir a otro lado, pues ahora sí que lo indispensable utilizar el coche o trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues muchos trabajadores no han podido llegar a su destino porque la combi ya no pasó, el mismo servicio de taxis, etc., está muy, muy, muy comprometido, y pues es la movilidad de la capital del Estado. Vamos a ver qué dice. Y bueno, y si por si esto fuera poco, que se está generando un caos y una rabia generalizada que le puede pegar a las votaciones que quiere el gobierno, que necesita el partido en el poder, porque la Tuzlecada ahora sí que está bien enojada por todo esto que se está sucediendo. ¿Por qué? Porque los transportistas también del servicio urbano, pues no todas están trabajando de manera normal, la gente tiene que esperar mucho tiempo para poder tomar la combi, etc., etc. Bueno, y por si faltaba algo más, fíjese, hubieron varios atentados durante la madrugada y el día de ayer, desde la noche hasta la tarde. Hoy, por ejemplo, en Coita por tercera ocasión atacaron a una institución pública, en este caso en el barrio Cruz Blanca, llegaron ahí un grupo de hombres armados a la base de operaciones de la policía estatal, se dio un enfrentamiento, perdió la vida un policía, otro más quedó herido y un señor que estaba vendiendo cinturones artesanales ahí cerca del Oxxo, también lo hirieron de un brazo. Ya todos los heridos fueron llevados a los hospitales y bueno, lamentablemente, perdió la vida este policía que estaba ahí en esta base de operaciones. Después, ya sabe usted, llegó la Guardia Nacional, ya llegan cuando, a tapar el pozo, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó en todo esto? Se lo resumo así, rapidito, en la Concordia, lesionaron con arma de fuego al asesor político del candidato al Partido de Redes Sociales Progresistas. Un nuevo ataque contra una persona que era este asesor político del candidato. En Coapilla, agredieron con arma de fuego el domicilio del candidato a la presidencia municipal por el PRD. Sufrió este atentado en su domicilio. Fue rafageado, ahí nada más lo asustaron. Sé que llegaron alrededor de seis personas armadas. Escuchó ruidos, ya estaban durmiendo. Logró ver que estaban ingresando en una camioneta tipo CRB de la marca Honda. Ahí bajaron seis individuos que se distribuyeron en varios puntos y empezaron a disparar hacia su domicilio. No hay pérdidas humanas, afortunadamente, pérdidas materiales, pero le están dando un mensajito. Solo dice materiales como seres domésticos y la camioneta Yukon del candidato. Ay, ¿qué candidato tienen estos tipos de camionetas también? Bueno, después ya llegaron los elementos de la policía, la Guardia Nacional, la CDN, bueno, y encima de Jovel también hubo un enfrentamiento, pues, en las inmediaciones de las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, este, ahí dejaron un cuerpo sin vida de, en una camioneta Ford de un señor que, 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 de nombre Filiberto N., 51 años de edad, simpatizante del Partido Verde Ecologista, y también hay una persona lesionada. Y en Tuzantán también hubo agresión con arma de fuego, donde privaron de la, de la libertad a una persona, según relacionadas con una candidata a la presidencia municipal. No se tiene más, más datos, porque la secuestraron prácticamente. Y lo que le quiero decir es que, obviamente, estamos en una situación terrible que no habíamos vivido en, en Chiapas en décadas. Este, yo desde el 94 cubro elecciones y, bueno, sabías que habían como focos rojos. Ahorita ya en línea, a nivel nacional, dijo que no va a traer la, porque lo habían pedido los partidos de oposición, a traer el, las elecciones de Chiapas. Uno, porque el IEPC no tiene responsabilidad en el tema de la seguridad. Según los partidos de oposición, dicen que el IEPC no puede porque no da seguridad. Pero no es el IEPC, más bien es el gobierno, ¿no?, del Estado que debe dar las garantías de seguridad. Y, bueno, este, el INE, ya en una, en un seguimiento que hacen un informe de seguimiento, el último, dijéramos que tienen, tiene a Chiapas en alerta. O sea, Chiapas está en un foco rojo de todo el país, donde están puestas las miradas, este, van a estar puestas las miradas aquí en la entidad otra vez, como en los noventas. Este, pero miren, en 94 hubo tanto, tanto, desmanes como están ocurriendo ahora y sobre todo no tenían un componente más del crimen organizado que de, el narcocrimen, el, el, o la narcopolítica, que, este, que eran más bien temas sociales, ¿no?, de tierras o de divisiones, diferencias ideológicas, etcétera, pero no eran de, de esta magnitud. Y, firmadamente, en Mapastepec, donde, fíjese, en Coita, también, donde le decía yo que, a veces no le dije, ¿no?, que había sido en Coita por tercera vez en, en esta base de operaciones de, de Coita, bueno, hay que recordar que, este, es el tercero, este, que ocurre en este lugar. Fue también a una, instalaciones de, una oficina de Telecom, también sobre otra, este, base de operaciones policiacas y está la tercera. Ahí en Coita, perdón, no le dije, este, en esta, en este barrio Cruz Blanca, que fue en Ocozocoautla. Y bueno, en Mapastepec, que también, ha habido problemas, se han matado gente, seguidores de, de uno de los candidatos, bueno, ahí la fiscalía, eh, realizó un cateo y decomisó armas, cartuchos y vehículos, y todo fue porque, eh, cuando estaban haciendo un recorrido de vigilancia a los elementos militares, vieron a tres personas que iban en motocicletas, portando armas de fuego, trataron de darles alcance, pero se metieron en una vivienda, bueno, ya pidieron ellos una, una orden de cateo, se las da el juez, obviamente, ya que ellos ya no sabían, y ahí lograron asegurar mil setecientos cartuchos, dos armas largas con cargadores, eh, además, cuarenta y cinco cargadores, tres chalecos tácticos, una motocicleta y dos vehículos, y por supuesto, no se detuvo a nadie, este, lo que hace falta, dicen pues, es investigación en todos estos casos, pues es lo que lamentablemente ha pasado ahorita, muchos, está lo de la, de los maestros que están colapsando, Tuxla, están los atentados, puro fuego amigo, o sea, los del verde contra los de Morena, contra el PT, contra redes sociales, toda la coalición esta de los nueve partidos, se está descomponiendo mucho, y que está generando esto y cuál es lo peligroso, pues miedo, al generar miedo la gente no sale a votar, eh, pero no sale a votar ni por uno ni por otro, o por otros, o sea, simplemente no salen a votar, ese es el riesgo que se corre en Chiapas, este, por el tema de la, de, de, de la violencia que se ha recrudecido y que le comento, este, eh, ni siquiera, eh, ni, ni siquiera vamos a, a llegar al 2 de junio, pues limpiecito, sino ya una elección manchada de sangre, este, con muchos, con muchos, muchos muertos. Bueno, ¿qué otra cosa le, le comento? fíjense, hoy justamente el presidente, bueno, Rosa Isela, este, Rodríguez, le preguntaron, oiga, pues es que han asesinado a 34 candidatos y sale muy horonda la señora y dice, no, no son 34, son 22, o sea, como si el número importara de 34 a 22, sea 12 menos, y bueno, ahí dijo que han ocurrido homicidios en contra, ocho homicidios en contra de candidatos, cuatro asesinatos de personas que estaban registradas en sus partidos, pero que no alcanzaron a inscribirse, diez asesinatos de aspirantes, pero no registrados oficialmente, o sea, que si estaban ahí, no estaban, que si aspiraban, no aspiraban, bueno, que no son 34, que son 22, como si el, si 22 muertos no fuera alarmante en estas circunstancias, ay, doña Rosa Isela, pero bueno, está para pelar pollo, dice, a verlos, buenas noches, dice Paco, el tinaco, está para pelar pollos, qué risa, dice Graciela, dice, igual Leonel, muchas gracias, Paco dice, aquí no llovió ni siquiera una atomizada de lluvia, pero cómo no se van a hacer a un lado los maestros si están más vendidos con el diablo y morena si su suma sacerdota va a llegar a abrir el nilo del Zócalo y ellos aprovecharán a escuchar el mitin de la nueva sacerdotisa, dice, estás inspirado hoy Paco, saludos, el paro es indefinido, dice, sí, el paro es indefinido, Minerva, Paco dice, será el plan del día de mañana para los maestros, dice, será que van a liberar Pemex, será que López Obrador les dará el 100% de aumento antes del 31 de mayo para que ellos levanten su plantón y vendan su voto a Morena, interrogación, o simplemente los maestros realmente quieren ganar más que un médico especialista y trabajar de 5 a 7 horas salvando vidas, ay, Luis Angelina, saludos, buenas noches, Augusto, dice el maestro Augusto, el maestro marchando también está enseñando, Augusto, hasta la victoria siempre es Augusto, es maestro Augusto, Fernando Torres, reportero chayote, por eso dice Fernando Torres, ahí traigo varios maestros aquí, a veces no quiere ser uno tan drástico, pero a los maestros hay que mandarles el escuadrón especialista anti bloqueo, señaló en San Juan Chamula porque ellos sin pleito abren el camino y se encuentran resistentes a cuestión de minutos desalojan, no que, bueno, pues hoy estuvo circulando, fíjense un, que eso es lo terrible, a veces se me hace que lo hace el mismo gobierno, circulando, así que nos vemos a las 8 para desalojar por lo del tema de la, de Pemex, y nos que ahí empiezan a meter post, sobre todo en los grupos de Whatsapp, ¿no?, como a este, a querer involucrar a los, a la misma ciudadanía para que vayan a hacer justicia por propia mano, eso es muy peligroso, ¿qué futuro les espera a los niños de hoy con este tipo de disquemaestros? Juan Carlos, salvando vidas, ni medicamentos, hay, dice un gran descuento que hacen cada quincena, mis sobrinos lo operaron de la mano y peor, lo dejaron, dice Augusto, mucha gente ignora lo que este gobierno represor ha afectado al magisterio durante 6 años y todo lo que pronuncia el Mesías de Obrador, no le crean, hoy puedo decir, hoy puede decir en la mañana una cosa y pasan 6 largos años y no cumple ninguna promesa, hace oídos sordos e ignora la situación solo, él se cree un México que no existe, dice Paco, aquí en Patria Nueva abundan más de 10 rutas de las cuales desde las 6 de la tarde ya no hay servicio de transporte, ni siquiera taxis, fíjate que eso me decían que ya por la noche pues yo ya ni salgo tampoco porque gasto la, tengo, tengo la gasolina en mi coche y ya, hasta ver hasta dónde da, espero que los morenistas abran los ojos y les den un voto de castigo en contra de Morena para que no venga Eduardo Ramírez a hablar de incendios forestales o de avionetas como lo hace Rutile Escandón que ni siquiera aplica el Estado de Derecho ya que estos, ahí, ya se me fue, ay Dios mío, son porros y si realmente afectan la economía y la estabilidad del Estado, desde el 4 de junio reciben a una, a la mesa Chiapas dice Minerva, Ángela, buenas noches Alberico, Gloria, lo que sí no entiendo es que yo vi en la televisión que él o los líderes de los maestros estuvieron conviviendo y se con el presidente de la república y le externaron todo su apoyo y cuando fue la marea rosa los maestros hasta les ofrecieron golpear a los que estaban golpear a los que estaban acudiendo a este evento es lo que no entiendo cómo es que está la cosa dice Maribel, saludos, Paco, como dirían mis paisanos aburro vos, tanto alazo aquí en el Estado y los mononistas ya lo ven como pan de todos los días que ni fun y fan no les importa si fuera su familia estarían llorando dice, saludos, Atenea, saludos, calor y sin lluvia dice, Secretaría de Educación nos debe prestaciones del año 2017 por ejemplo el aguinaldo es vergonzoso que han pasado seis años y medio y no hay pago eso sí de hecho es una cosa por eso le digo que es muy peligroso que se esté convocando o se esté sugiriendo que vaya la ciudadanía a tomar justicia por propia mano porque pues ahí van a salir entre ciudadanos van a ser el problema cuando el gobierno debe actuar no es para discutir con los maestros hay muchos que por vocación son muy buenos y obvio que deben exigir sus derechos pero no esperar cinco años ya que el nuevo gobierno está por entrar y el viejo por salir y afectan a la sociedad buenas noches Roberto bueno pues cuestiones encontradas lo que sí es cierto es que creo que todos tenemos un maestro no sé si de la CENTE o del CENTE o tuvimos un maestro en casa y sabemos también que a veces las condiciones en las que trabajan pues no son las adecuadas y que sí el gobierno quedó mucho a deber y que ha quedado a deber en todos los sexenios anteriores lo que yo creo le indigna a la ciudadanía es que toman represalias contra la ciudadanía sabemos que es pero al gobierno ya le vale que afecten a los ciudadanos vayan a la casa de los funcionarios ahí bloqueenlos bloqueenle sus casas en fin bueno van a decir que estoy dando malas ideas bueno pues eso es lo que tenemos llévesela tranquilo si no tiene que salir así que no salga tipo la pandemia y si tiene que salir porque tenemos que trabajar pues bueno que ruede poquito este el transporte y ojalá pues que se resuelva ya este tema del abasto pero pues lo decía uno de los empresarios transportistas decía pues dejen que lleguen las pipas directamente a las a las gasolineras y surtan este o que el personal de ahí de Pemex vaya y cheque en campo este si están dando todo completo no dice castiguen al gobierno con su voto no voten por la partida es que eso puede pasar este te digo que aquí en Tuxta pues la gente está muy irritada bueno pues es es lo que tenemos en esta en esta noche cuídese mucho por favor dicen que ya va a llover que mañana a lo mejor ya llueve está lloviendo ha llovido en el Soconusco en la sierra etcétera pero pues ya necesitamos aquí una urgente aunque sea una llovizna bueno esperemos que así sea le agradezco mucho su atención y yo los saludo mañana en punto de las 9 de la noche que descansen un saludo mañana y yo le agradezco y yo le agradezco